Integrantes de Frente Social por la Soberanía Popular denunciaron que hay un abandono total por parte de los gobiernos estatal y federal para atender los asuntos de carteras vencidas en casas de oro de los productores agrícolas. Detallaron que pese a las constantes mesas de negociación que se tuvieron con el delegado de la Secretaría de Gobernación de Zacatecas, Miguel Rivera Sánchez, hasta el momento no han sido recibidas, ¿no otra vez? Hasta el momento no han recibido atención a sus demandas, por lo contrario declararon, si no va a ayudarnos que no se meta. Es un documento que está engañando, que está envileciendo el acuerdo que tuvimos en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación y aquí en la propia SECAMPO, donde no confluye con ninguno de los datos que se nos dieron. Y vienen otras acciones sobre la marcha. Estamos contemplando por ahí, ya tenemos por ahí la definición de las personas que nos vamos a plantar en huelga de hambre. Hasta que se atiende este asunto, como puntualmente se había manifestado en esas dos sesiones, tanto en ese campo como en el sector de Gobernación. Recordaron que son alrededor de 3.318 productores, de los cuales 2.593 tienen una deuda individual inferior a los 100 mil pesos, sumando la cantidad de 218 millones de pesos. En total, la deuda asciende a 400 millones. Por su parte, diputado de Movimiento Regeneración Nacional, José Luis Figueroa Arangel, se comprometió a respaldar la causa presentando una propuesta ante el Congreso que contemplará una política que respalde a los campesinos y gestiona ante la Federación acciones para amortiguar los pagos de los adeudos, matader el precio de los productos agrícolas y disminuir el precio de los insumos, particularmente el del diésel. ...ante el gobierno federal, porque si no hay precios de garantía ni seguro agrícola y se mantienen estancados los productos, los precios en sus productos, entonces deben subsidiarse los combustibles y los insumos. Asimismo también denunciaron a los acreedores porque estos han venido cometiendo toda clase de excesos al margen de la ley, a través de diversos mecanismos de cobranza, medios ilícitos e ilegítimos, valiéndose del engaño y actos de hostigamiento. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oca, NTR Televisión.